Música Decenas de simpatizantes del oficialismo protestaron en contra del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonski Capriles de Leo, preso en el rodeo, Capriles de Leo, preso en el rodeo Con carteles en mano, estas personas exigieron al mandatario regional que se dedique a gobernar Nosotros hoy estamos aquí protestando al gobernador de Miranda, Capriles Radonski, que hoy está en Chile Se encuentra en Chile, yo no sé con qué dinero, yo no sé qué campaña es la que él anda haciendo fuera para desprestigiar a Venezuela Yo le voy a decir a él que hay un pueblo preparado, dispuesto a defender esta revolución Y hoy estamos aquí reclamando nuestros derechos, porque él tiene que venirse a gobernar a Miranda Los movimientos sociales organizados, bueno, aquí pidiendo justicia, que se acabe la impunidad Que se acabe la irresponsabilidad de este gobernador fascista, que hoy en día no atiende al estado Miranda Y lo tienen abandono extremo, la desidia es total por todos los rincones de Miranda En todos sus asentamientos campesinos, municipios, bueno, la presencia del gobernador se ha hecho nula Nosotros acá en Baruta necesitamos un gobierno revolucionario, necesitamos alguien que nos represente Baruta está abandonada y el estado Miranda, de parte de sus gobernantes, de parte del alcalde, de parte de él como gobernador Aquí Baruta la delincuencia nos está consumiendo, no tenemos proyectos de infraestructura El alcalde no visita los sectores populares, no visita nada Capriles Radosky, ponte a gobernar En la cámara de Alex Urbina, Ronald Romero, Noticias 24 ¡Gracias!